¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Pero bueno, dudo que a Joran Mitchell le guste este cambio al personaje de su franquicia más famosa. Esto fue todo de la noticia. Me gustaría saber qué piensan al respecto y lo comentan aquí debajo. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!